Para adelante, es... Bien, Maxi, muy bien. Bien, Maxi, ¿viste que ahí se te dobló la rodilla? Eso es lo que no tiene que pasar. Tienes que extender. Pisas, le pasas el peso del cuerpo, el munión va para atrás, el munión va para atrás y sacas la otra. No tan abierto. Está muy abierto. Te hago así. ¿Lo haces? Y la grabación. Exactamente. Se me va un poco. Porque la menor... Gracias.